Por entre el gris azulado de las ventanas, contempló el salón solitario, los asientos patas arriba sobre las mesas redondas, las mesas de juego cubiertas por gruesos cordobanes, los estantes de pared donde todavía a las 4 de la tarde dormían de pie los 60 tacos del Varsovia Club Villares. Al fondo, entre la barra de madera y la catedral de botellas, a sus espaldas, el viejo Vicente Pérez Rodríguez, antiguo dueño y tabernero principal, embutido en el aire de un buen silencio, se entretenía arrancándoles el brillo perfecto a las barrigonas labradas de brandy con un lienzo corduroy. El forastero vestía un largo sobre todo de cuero y llevaba un maletín negro. Abrió la puerta, le lanzó una mirada larga al viejo y al local y fue caminando despacio como si supiera el camino hacia los baños. Los viejos orinales alemanes de cuerpo entero, con la inscripción azul de un ancla, le parecieron sarcófagos de mierda. Dejó el maletín en el suelo, se abrió el sobre todo, bajó su cremallera, apartó las piernas y luego se dejó ir en una larga meada que escapó con la sonoridad de un percherón. Resonó cristalina en toda la estancia. Levantó la cabeza, entrecerró los ojos y suspiró como si se debiera algo. Una sonrisa se le escapó al terminar. Tomó el maletín y fue a pararse frente a los espejos. Movió la cabeza, hizo chasquear la lengua varias veces y se alisó el pelo grasoso. Luego se lavó con la misma irritante insistencia de los cirujanos. Hizo un giro en redondo, tomó el maletín y salió.